...en mi mejor amigo, es como un abrazo, como un abrazo. Tengo muy presente, con sus consejos, como caminar siempre con humildad. Con la frente en alta y vivir con respeto, como agradecer y pedir gracias mamá. Soy tan feliz que este hombre es mi padre, por nada del mundo te voy a envallar. Gracias a Dios, porque llevo los ángeles, que sabe sufrir y también sabe amar. Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos. Gracias con tanto cariño, al igual que mis hermanos. Por enseñarme el camino a vivir con dignidad. Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias papá. ¡Suscríbete al canal! 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 Comparito Rodríguez, ¿sabes lo que ha sido? Comparito, con todo respeto, continuamos, originales. ¡7% michoacanos! ¡Aleñando cabrones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!